bienvenido a un nuevo vídeo de este canal el día de hoy les traigo una noticia muy importante y es que diversas aplicaciones de android están fallando a nivel mundial o se cierran solas y es que según el soporte de google esto se debe a una actualización de la aplicación android system webview la buena noticia es que ésta sólo afecta a usuarios android con versión 8.0 y superior seguramente estás en este vídeo porque eres un usuario al que está siendo afectado si es así quédate en este vídeo porque te enseñaré una posible solución y bien como primer paso tendremos que ir a las configuraciones de nuestro dispositivo en otros casos sería ajustes entramos a aplicaciones ver todas las aplicaciones posteriormente le vamos a dar en los tres puntitos en la parte superior derecha vamos a ir a donde nos dice mostrar sistema una vez hecho esto vamos a buscar la aplicación de android system webview como podemos ver en este caso se encuentra inhabilitada si ese es tu caso deberás de ir y buscar google chrome vamos a bajar más abajo y posteriormente vamos a encontrar chrome entraremos y le vamos a dar en inhabilitar inhabilitar la aplicación una vez ya inhabilitada chrome vamos a buscar ahora sí nuevamente android system webview y ya estará habilitada esta aplicación esta es una de las posibles soluciones hasta el momento si a ti te funcionó recuerda comentarlo ahí abajo y si no lo que te sugiero es que esperes hasta el día de mañana a que el soporte de google lance una solución a este problema por el momento chicos esto fue todo espero que este vídeo te haya gustado si fue así recuerda darle like suscribirte compartirlo con tus amigos activar la campanita notificaciones y nosotros nos vemos en un próximo vídeo